Estamos cumbiando el mundo Estamos cumbiando el mundo Agárrate de la brocha Eddie Santana Y los genios del sabor Que sabrosa está la charanga La cachaca que rica es Muy bonita es también la samba Mosa no vale el piso también Pero el hilo del cumbiamba No tiene comparación Porque la cumbia se baila Al compás del corazón Es el ritmo de mi costa Música muy singular Porque cualquiera la goza Aunque no sepa bailar Oye le verás Estamos cumbiando el mundo Uy, uy, que rico Sí, sí Riquití Rico Sabrosa Y vele que vele Que sabrosa está la charanga La cachaca que rica es Muy bonita es también la charanga Mosa no vale el piso también El hilo del cumbiamba No tiene comparación Porque la cumbia se baila Al compás del corazón Es el ritmo de mi costa Música muy singular Porque cualquiera la goza Aunque no sepa bailar Oye le verás ¡Rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey! ¡Sabroso! ¡Richardson! ¡Bien! 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 ¡Bien!